Y es lo que pasa, yo creo que ya me odia, no me habla, no me escribe, no me dice, no me llama la atención, nada Tranquilo niño, tranquilo Pero como que tranquilo Lo primero que todo ¿Traes dinero? Si, traigo dinero, pero... ¿Cuánto dinero traes? 64 dólares Ok, vas a quedar con una deuda de 3 millones de dólares Bueno, 3 millones de dólares, está bien, pero dime, ¿qué es lo que tengo que hacer, brujita? Simplemente vas a tomarte esta poción ¿Eh? ¿Esta poción? Ok ¡Cógela! ¿Y qué quieres que haga con esta poción? Es algo, es una poción muy poderosa ¿Poderosa? Así que, úsala sabiamente, ¿eh? Eh, bueno, y en cuanto me la vendes, o sea, me están diciendo que esta poción de acá me va a dar super poder A ver si con eso puedo enamorar a mi minita Es correcto Uy Solo tienes que firmarme el cheque y todo estará bien A ver, a ver Tendrás super poderes Tendrás poderes de invisibilidad ¡Fuerza! Es que los que... Te pondrá más guapo ¿Guapo? Ahora sí Sí quiero, sí quiero A ver, a ver, a ver Se lo compro ¿Y cuánto dinero sería? 3 millones de dólares Es verdad Mira, te doy 104 Y te puedo dar un dólar diario ¿Qué es mi mesada? ¿Cuántos días son para 3 millones? 1, 2, 3, 4, 5 ¡Es un montón de dinero! Pero bueno, vale la pena Ok, ok, ok Podrás pongarlo Lo vas a hacer tranquilo Ok, ok Un dólar al día Iré todas las noches a la medianoche a cobrarte, ¿eh? Eh, te lo dejo en la ventana ¿No te parece más rentable? Ok Pero si no veo el dólar Te jalo las patas, ¿vale? Está bien, está bien Perfecto Me comprometo Toda la gente está dejando un like Para que Wancho se vuelva un superhéroe ¡Mamadísimo! Y impresiona que te anuncia Solo son 3 millones ¿Y cómo sé que usted no me está zafando, señora? Usted puede tomar la posi maurita Y salir y probarla con algún ciudadano ¿En serio? Sí Oh, perfecto Es instantánea Te da efectos instantáneos Ok, pues lo voy a probar A ver, eh ¡Toma! ¿Y con quién lo pruebo? ¿Con alguien afuera? Sí, ya Porque ya estoy cerrando la tienda Qué pena Ok, vale Perfecto Vamos a probarla con alguien Chicos Ahora sí Tengo superpoderes Y estoy mamadísimo Me ha costado 3 millones de dólares Esa poción Y bueno Un dólar todos los días Durante el resto de mi vida Pero Valió la pena Ahora estoy mamadísimo Y tengo que probar esto con alguien A ver si pasa alguien Para ver qué poderes tengo No veo Hay una vaca allá Pero no quiero molestar a la vaca Pues no hay nadie A ver, bruja Ya la bruja no está Señor Señor ¿Eh? Disculpe una pregunta ¿Usted sabe dónde está el cine? ¿El cine? Claro que sí El cine está para allá Sí, es que voy para el estreno De mi película Así que pues Estoy un poco perdido Porque me invitaron a esta ciudad Bueno, miren Le voy a enseñar Es por aquí ¡Ah! El cine está en la derecha Y toda la izquierda Eh, ok Eh ¿Qué? Eres bastante apuesto, eh Yo creo que tienes enamoradas A todas las minitas De este pueblo, ¿no? Eh, hoy Eh, sí Y se me ve muy, muy, muy apuesto Mamadísimo Sí, oye Yo creo que podrías tú haber hecho de Ken en la película, la verdad Oh, en serio Me está diciendo que soy tan bueno Que podría haber interactuado de Ken A ver, mira Y también tengo superpoderes Pero no sé cuáles son ¿Cuál crees que... ¿En serio? Sí, sí ¿Qué superpoderes tienes? Pues una bruja me vendía una poción Y me... Hoy me mamadísimo No sé qué poderes tengo O cuáles crees que puedo tener Mmm... La verdad No sé qué me estás hablando Pero... Tiene superfuerza A ver Pues, mira Espera, espera Pero, dame Tranquilo, tranquilo Ok, tranquilo, tranquilo ¿Y usted está nuevamente? ¿Otra vez? Bueno, ahí voy Te voy a golpear Pero suavecito Toma ¿Qué? Lo maté Con mi puño Tengo el One Punch Man Oh, Dios mío Esto es un poder Esto es un poder increíble Acabo de matar a alguien Con mi puño Chicos, no le digan a nadie Pero... Estoy mamado Y tengo superpoderes Ya mismo arranco a volar Ya mismo arranco a volar Creo que tengo que ir a un lugar más alto Esperen, chicos ¿Qué? Mis poderes se tardan ¿Eh? Se tardan Ahí voy Ya mismo arranco a volar Vuelo No vuelo Pero tengo el superpuño ¿Y sabes quién? Me golpeaba mucho Cuando yo era pequeñito ¡Dólar! Y yo me voy a... ¡Dólar! ¡Dólar! ¿Estás en tu casa? ¿Dónde estás? Bajo por aquí Bajo por allá ¡Dólar! ¡Cuacho! Te escucho Pero no te veo, hermano ¿Dónde estás? ¿Por qué entras a mi casa Sin permiso? ¡Ay, Dios mío! ¿Me estás hablando Por ese teléfono? ¿Hola? ¿Cuacho? ¡Dólar! ¿Cómo te metiste ahí? ¿Sí me oyes? ¡Te oigo! ¡Te oigo! ¡Perfectamente! ¿Hace cuánto estás metido ahí, hermano? Estoy transformado en un teléfono Hace tres semanas, Juancho ¡Oh, Dios mío! ¿Y yo de... ¿Y por qué? ¿Cómo puedo solucionar esto? Tienes que darme un beso ¿Un beso? Sí, un besito Bueno, a ver ¿Qué pasó? ¿Se arregló o no? ¿Por qué no te he convierto Otra vez inhumano? Tienes que darme tal vez otro A ver Te veo normal Deja de reírte No te voy a ayudar en nada Me largo ¡Qué idiota! Pero, pero, pero ¡Dólar, te estás atorando! ¡Ya estás anciano! ¡Ay, Juancho! Estoy muy enfermo Y eso de eso veo Y veo que te estás burlando de mí Cuando no sabes que soy El Wampuchman El hombre de hombres El superhombre Superhéroe Superbueno Superbestia Yo creo que me voy a llamar ¡Juanchis! El hombre que vuela ¿Qué tal, eh? Hola, Juancho Pues, de que tengo superpoderes, dólar Que soy Superman Que soy el increíble Juancho Y respétame Juancho, y si montamos mejor Como un Un puestico Donde damos Tiempo de comedia Un circo O algo así, ¿no? Ah, o sea Me estás diciendo Payaso ¿Crees que te estoy mintiendo? Y que el poder de mi puño Es mentira Ven Quiero mostrarte algo afuera Síganme ¿De qué hablas, Juancho? Observa con el poder Que voy a impresionar A Catanuncia ¿Quieres ver Como parto el mundo En dos Con mi puño? A ver, a ver Ja, ja, ja Observa esto Con tan solo mi puño Voy a hacer Que el mundo No se parta en dos ¿Ves esa tienda? Te gusta mucho La pizzería, ¿verdad? Pues mira como ¡Desaparece! ¡Super mega puño Guanchísico! ¡Gonfe Invernal 300! ¡Ah! ¡Eh, Juancho! ¡Rompiste toda la tienda! Eh, eh, eh ¿Te estás burlando de mí? ¿De un superhéroe? ¿Qué te pasa, Juancho? Pero... ¿Cómo así que vas a destruir La tienda con un solo puño? Bueno, era la idea Sí, pero me distrajiste ¡Quítate! Voy a volverlo a intentar ¿Me distraguiste? Sí, me distraguiste Ahí voy ¿Listo? A ver Dale, Juancho, dale Observa esto Yo confío Juancho Juancho Mira como se rompe La pizzería De un solo golpe Puño Invernal 300 Puño Invernal 300 ¡Ah! ¡Ay! ¡Desapareció! Dólar, no es chistoso ¿No sabes qué? Quédate ahí quietecito Quédate ahí quietecito Ahí voy yo A ver si no te gusta Que te partan dos La cara A ver Deja la carita quieta Ahí, ¿ok? Ajá Ya voy ¡Ah! ¡Puño de los mil pellizcos! ¡Toma! ¿Qué pasó, Juancho? Pero no entiendo ¿Qué es lo que está pasando? Se acaba de matar A un hombre Con un puño Hace poco Dame un pellizco A ver Ay, me cante Mis dedos ¿Cómo que mataste a alguien? Tú no puedes matar Ni una hormiguita, Juancho ¿Cómo que no? Te lo estoy diciendo la verdad Acabo de hacer polvo A un hombre Pero Pero en un videojuego O algo así ¿Cómo que en un videojuego? O sea, me estás llamando mentiroso A mí No, no, no No, no, no Yo te creo Pero que estabas jugando Call of Duty Eh, Minecraft Mira, dólar Te voy a decir la verdad Porque noto que tienes Mucha envidia de mí Y de mis superpoderes Una bruja me vendió Estos poderes Por tres millones de dólares Y ahora soy Un superhéroe de primera Es más, sígueme Ven aquí Te voy a enseñar ¿Dónde está el local de la bruja? Para que tú veas Que es totalmente lejítimo Tengo superpoderes Solo que me salen De poco en poco Ven, sígueme Es que de verdad Esta gente inculta Que tiene envidia Que la gente tenga poderes No la respeto Para nada, eh Eh, bueno Está en la tienda Sí, a esta bruja de aquí Le compré Los superpoderes ¡Bruja! A la bruja Que le cerraron El negocio El mes pasado Los policías ¿Qué? Sí, porque Estafada la gente ¿Esta bruja Estafada la gente? ¿Su negocio Está cerrado? Sí, está cerrado Hace un mes Lo cerró la policía Porque es zafada la gente ¿En serio? Vendía oro Y no era oro ¿Qué? Vendía diamantes Y no eran diamantes Era de mentira Y no me digas Que vendías pociones Y esas pociones Esos perfumes Va y los coge allá del río Y llena las ¿Qué? Los envases de vidrio ¿Me tiré en un agua del río? Me endeudé por 3 millones No, no, no Del río, no De la cañería ¿Qué? ¿Qué da el río? Ajá Ajá, qué asco Bueno Está... Ocho Pero ¿Tú por qué no me preguntaste antes? No sé Pero Resumen No tengo poderes ¿Verdad? Ninguno Eh... No ¿Ni uno solo? No tiene ningún poder No, ninguno Ah Bueno Está aquí Lo único bueno No es que eres mi hermano Pancho Eh... Sí Y me vas a ayudar A pagar los 3 millones ¿Verdad que debo? Los... Los qué? ¿Perdón? Los 3 millones de dólares Que la bruja me robó Pagaste 3 millones de dólares Por... Por esa poción de... 3 millones De río 3 millones 64 dólares Sí Pancho ¿Qué? ¿Qué pasa? Creo que deben pagar maletas Y tenemos que irnos De esta ciudad ¿Y eso es de esta ciudad? Yo no tengo para pagar eso Entonces empecemos a empacar dólares Tenemos que irnos ¡Apúrale! Metelerito Tenemos que irnos chicos Hasta acá el video de hoy Comenten acá ¿Qué país deberíamos mudarnos? ¡Aaah! Empaca tus maletas Dólar Patitas ¿Para qué las quiero? ¡Empaca! ¡Empaca! 1 2 3 ¡Empaca! 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 ¡Empaca!